A lo largo de los momentos en los que Tecuk ha hecho cosas que podrían arriesgar una posible relación entre los dos, me he encontrado con un sinfín de videos respecto a sus actitudes, y la manera en la que actúan como si no les importara nada más, y hablo exactamente desde mi perspectiva, por lo que solo colocaré los momentos en los que Tecuk y Jungkook me han dado la vibra de querer exponer algo más allá de una amistad, así que si tus pensamientos difieren a los míos déjamelo saber en los comentarios, pero manteniendo el respeto que cada uno de nosotros nos merecemos, recuerden que no están obligados a creer en lo que digo, ni considerar mis opiniones si no están de acuerdo con ellas, esto como siempre lo digo para evitarme el disgusto de leer comentarios innecesarios que evidentemente terminan dejando porque algunas personas no tienen nada mejor que hacer, pero de igual forma no es además hacerles saber que mis videos siempre son en base a lo que pienso y no necesito de la aprobación de nadie más. Ahora como saben Tecuk en muchas ocasiones nos ha dado material suficiente para especular cosas más allá de lo que podemos imaginar, una de ellas por supuesto vino desde el momento en el que Jungkook había escuchado en dos ocasiones la canción Aún no oyes de Akina Nakamori, la cual hablaba sobre haber elegido un romance oculto por encima de un anillo en su dedo anular y los altibujos que conllevaba no poder mostrarle a la gente cuánto podían amarse en completa libertad, así que días después y mientras Jungkook estaba fuera de Corea, Taehyun realizó un live en el que dijo que Jungkook le había pedido que escuchara esta misma canción y aunque él colocó los primeros minutos de la misma, dijo que la terminaría escuchando más tarde por alguna razón, por lo que a los pocos minutos de haber terminado con su live, el hermano de Jungkook en Instagram hizo alusión de que estaba escuchando la misma canción en sus historias de Instagram, a pesar de que desde antes de que Jungkook le recomendara dicha canción a Taehyun, nadie podría saber que esta linda canción podría existir, ya que justo el día 4 de septiembre, Taehyun nuevamente llegó con un live de un minuto y una historia en Instagram, mientras nos enseñaba el atardecer y escuchaba la misma canción que Jungkook le había recomendado tiempo atrás, demostrando que en realidad siempre quiso escucharla de forma privada para entender el significado de sus palabras, lo que siempre fue para mí un indicativo mayor de lo mucho que siempre se esperó, un movimiento. Ahora, el segundo momento que me hizo creer firmemente que ambos supusieron que el otro haría un movimiento no planeado, fue cuando Jungkook inicialmente se acercó a Taehyun para susurrarle algo al oído en uno de sus conciertos en Las Vegas, por lo que cuando Taehyun planeó contestarle de la misma forma, la reacción a la defensiva de Jungkook pudo haber indicado que se esperaba algo más, que evidentemente no iba a pasar, por lo que simplemente volvimos a ver como confiaba una vez más en la proximidad que Taehyun quiso emplear con él antes de recibir tal acción. Aunque en 2015 pudo suceder algo similar, este momento en definitiva me hace pensar que tuvieron mucho potencial para salir ante la falta de incomodidad que ambos sintieron al acerca de sus rostros demás y posiblemente sentir la respiración contraria del otro cerca de sus labios en ese programa de radio en el que participaron. Y si recuerdan la vez que una fan grabó a Taehyun y a Jungkook detrás del escenario y aseguraba que ambos estaban besando cuando estos dos pretendían hacer cosas fuera de la cámara en general, me hace pensar que no es la única ocasión en la que se mencionó que ellos pudieron compartir caricias más allá de lo fraternal, pues si lo vemos desde el momento en el que un army dijo verlos desde el balcón cerca de la fuente del restaurante al que habían ido a comer junto a Hobi, mientras Taehyun y Jungkook se besaban aparentemente sobre el cubrebocas y se mantenían demasiado unidos, me parece que sería un potencial enorme para salir. Y aunque eso no es precisamente una posible revelación como tal, me pareció bastante curioso y gracioso que durante ese run la gente tuviera las intenciones de hacer que su peluche de BT21 se besara con el muñeco de Jungkook en plena grabación, así que su cara de saber lo que estaba haciendo me lo dejó todo más claro. Otro de los momentos en los que me hizo pensar que ellos estuvieron a punto de poder revelar algo más que una amistad, en definitiva sería aquella ocasión en la que se miraron directamente a los ojos con una sonrisa, luego de ver a Harry Styles corriendo por el escenario con la bandera de la comunidad LGBT, dando un discurso del amor y la igualdad para todo tipo de género. Y aunque no es la primera vez que alguno de los dos parece gustarle decir cualquier cosa con doble sentido, mi video favorito siempre seguirá siendo la noble intención de Taehyun al tratar de poner nervioso a Jungkook con aquella cuestión que pareció lograr lo que buscaba. Así que otro hecho que me pareció demasiado imprescindible para mostrar sería realmente desde la vez que en uno de sus conciertos Taehyun comenzó a realizar ciertos movimientos con su brazo y puño en el aire, mientras miraba en dirección a Jungkook quien aparentemente le respondió de una manera más sugerente y aunque no puedo especificar con palabras exactas si este momento pudo ser de esa forma, no deja de ser completamente real. Justo como lo es su interminable manera de apuntarse directamente y anunciar silenciosamente eso que todos sabemos, pues no hace falta ser demasiado experto en lenguaje corporal como para darte cuenta de que la tensión que ambos sentían en ese live pal era más latente a medida que te introducías más en la manera en la que sus pies se brotaban por debajo de la mesa y ambos actuaban demasiado ansiosos en sus propios lugares. Y el hecho de que Taehyun aparentemente iba a arriesgar todo aprovechando que estaban haciendo un acróstico para ARMY antes de despedirse, solo me deja con la clara idea de que Taehyun siempre han tenido la intención de demostrar lo juntos que están, ya que el hecho de que Taehyun incluso se haya reprimido durante el fanzine realizado para Map of the Soul, cuando Jungkook posó hacia la cámara de manera sugerente y Taehyun no haya la manera de poder retener esas ansias que le picaron por tomar su cintura o incluso acercarlo a él, solo me confirma que cada día más es difícil ocultar algo que no se puede borrar, ya que para Las Vegas y el hecho de que Jungkook tampoco se esperaba que Taehyun detuviera la coreografía requerida en DNA, me dejó saber que estuvieron escasos momentos de arriesgarlo todo al dedicarse de esa manera a una canción que ha sido especial para esta unión desde que hubieron demasiadas teorías al respecto, por lo que definitivamente ellos quisieron mostrarlo más en esa ocasión, porque ni siquiera tengo que explicar profundamente lo que aquí casi se pudo revelar al presenciar esta primera salida juntos, y la manera en la que Jungkook tampoco pudo apartarle la mirada de Taehyun cuando comenzó a aparecer en la pantalla de su monitor, mientras Jungkook estuvo viendo el MV de Winter Fear, tan absurdo en él y nada más que él, porque lejos de incomodarse con las propuestas de los fans, Jungkook solo pudo reírse tímido de lo dicho, sabiendo las verdades que esas palabras pudieron contener, lo que fue similar a cuando Taehyun accidentalmente llamó Jungkook con un moto cariñoso, empleado hacia parejas amorosas en pleno live, y la forma en la que este habló por sí solo y no necesitó que las consecuencias que pasaron después borraran lo maravilloso que fue verlos ser demasiado tímidos y cuidadosos con lo que iban a decir, seguros de que existían una infinidad de posibilidades en las que terminarían exponiendo algo más importante de lo que se pudo percibir, porque con tan solo saber que Taehyun y Jungkook tuvieron la valentía de ir en contra de lo que la empresa esperaba de ellos, es suficiente para que yo siga creyendo en esto, ya que incluso siguen demostrando cada día más los cercanos y felices que son cuando están juntos, buscando las pequeñas oportunidades para acercarse y tener un mínimo de contacto para hacernos saber que tarde o temprano sabríamos lo unidos que siguen siendo más que nunca, pues jamás me han dado motivos para desconfiar de sus intenciones y la manera en la que seguirán demostrando lo unidos que siguen a pesar de las dificultades. ¡Suscríbete al canal!